Bueno, tengo varias cosas para decir, decías vos, del expediente. Según lo que nos decía una parte de la oposición, es que el expediente no se podía de ninguna forma, según lo que nos decían ellos, en dos días, leer porque tenía 800 hojas y que había que consultar también a gente experta en el tema porque hay temas muy técnicos que había que consultarlos, eso no lo pudieron hacer, no pudieron ellos leer entonces el expediente y que, bueno, una parte, como bien decís vos, votó a favor de esta obra, que obviamente no está en discusión el hecho de que todos queremos el camino a verdier. Ahora, la otra parte, lo que nos plantea es que el fin no justifica a los medios y que si estaba mal o que si había alguna cosa que no se estaba llevando a cabo según lo reglamentado, había que votar en contra. Digo, ¿por qué hay todas estas diferencias? Está bien, tiene que haberlas, pero, digo, ¿por qué tantos puntos? Y hay muchos, lo que nos decían ellos, como que hay muchos interrogantes. También una de las cosas que nos plantearon fue, por ejemplo, la concejal Claudia Vidal, que nos dice que, claro, primero que eran 800 hojas, que eran imposible de leerlas en dos días, y que además estas cosas, por ejemplo, de obra pública, sobre todo de obra pública, que tiene muchos millones, se tratan a las apuradas rápido y, como fue en este caso, según sus palabras, en una sesión extraordinaria. ¿Esto es así? No, eso no es así. A ver, hay que desmenuzar de todo lo que vos comentabas, hay que ir desmenuzando los puntos. ¿El expediente tenía cerca de mil fojas? Sí, es verdad. ¿Se trató de una sesión extraordinaria? Es verdad. ¿Hubo una semana de trabajo, un poco menos? Sí, es cierto. Pero bueno, a ver, no es que yo trabajo a los latigazos acá y que un día me levanto con los cables pelados y se me ocurre que pongo una sesión para esta noche porque se me ocurrió, y el que leyó las cosas la leyó y no la leyó. Ese expediente se habló en comisión, se trabajó en comisiones, y realmente sí teníamos una urgencia. ¿Cuál era la urgencia? La única empresa que participó en dos llamados que hubo de licitaciones, hubo dos llamados, eso no lo habíamos dicho antes. El primero quedó desierto, en el segundo se presentó una sola empresa. Así que no teníamos otras opciones para comparar. La única empresa que se presentó había suscripto una nota, su presidente, que decía que la oferta tenía una validez hasta el 15 de abril. Es decir, que si la ordenanza no se aprobaba antes del día 15 de abril, que esta fecha va a ser en los próximos días, el expediente se caía. Y había que hacer otro llamado a licitación, íbamos a tardar cuatro meses más, los precios se iban lamentablemente a seguir incrementando, con lo cual había que resolver. A veces, por supuesto que es si uno tiene más tiempo para consultar, si puede haber más reuniones, si puede haber más consultas, algún asesor externo que cada bloque puede tener, puede llegar a ser mejor. Pero hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Cuando hay una urgencia, hay que actuar. Yo como presidente del Consejo Deliberante, no voy a permitir que una obra se caiga porque alguien no llega a leer que se... Y bueno, si no llega, estará dos horas más, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, las que haya que estar, ¿qué le vamos a hacer? A nosotros la gente nos eligió para cumplir con una responsabilidad y la tenemos que cumplir. Yo no digo que los concejales de la oposición no la cumplan, no estoy diciendo eso, pero digo que no es que inventamos una sesión extraordinaria por un corte calle, que fue una excusa, un capricho nuestro, que manejamos las cosas a los latigazos. Que no se diga eso, porque no es así. Hubo que actuar con celeridad y cuando hay que actuar con celeridad, hay que hacerlo, y es lo que la gente requiere, y es lo que los vecinos de Verde requieren. Ahora, ¿se llegaba a caer la obra porque no se hacía la sesión extraordinaria? ¿Y qué le digo? ¿Con qué cara vuelvo a ir a la localidad de Verdear? Me da vergüenza, no puedo salir más de la calle. Hay que decir las cosas como son. Y en cuanto al otro punto que me preguntabas, desmiento categóricamente, no había ningún interrogante, no había nada extraño en el expediente, es un expediente muy prolijo, incluso no solo lo decimos nosotros como autoridades o representantes de la Municipalidad de Salto, lo dice el Gobierno Nacional, lo dice la Dirección Nacional de Realidad. Con lo cual, por supuesto, todos somos falibles, todos nos podemos equivocar, pero no había nada raro, nada que desconfiar y todo se hizo conforme a la ley. Lo digo y lo ratifico otra vez. Con respecto a los que votaron en contra, que directamente por la negativa, que planteaban justamente esto, que el fin no justifica a los medios y que por lo tanto si quedaban esos interrogantes no iban a votar a favor. Eso es una decisión política. Eso es una decisión política. Si es más importante para algunos que se caiga una obra porque tienen algún interrogante que no lo pueden develar, que no lo pueden corroborar, es una decisión política. Cada uno que se haga cargo de las decisiones que toma. Yo me hago cargo de las decisiones que tomo. Estoy tranquilo que hice las cosas bien, con transparencia, con honestidad y pensando en el pueblo verdía. Perfecto. Otro punto a plantear es que el hecho de que la única empresa oferente fue Luciano, Sociedad Anónima, que es la misma empresa que está trabajando en diferentes obras de nuestra ciudad y en la Ruta 32 que aún no está terminada. ¿Esa empresa garantiza que lo que no está terminado se termine y que lo que va a hacer lo haga bien? Bueno, que la empresa garantice que lo que va a hacer lo va bien. Yo no voy a hablar a favor de una empresa privada porque no es mi rol, pero es una empresa que inició sus... y lo tenemos en el expediente, no todos sus antecedentes profesionales. Una empresa que desde el año 1979 trabaja en construcción de pavimento. Así que me parece que ya te he hecho obras en un montón de provincias. Y eso no lo sé porque soy amigo de Luciano, Sociedad Anónima, ni porque me involucro con empresas privadas, cosa que no me corresponde. Lo sé porque leo los expedientes y justamente cada empresa cuando presenta una citación evalúa un montón de antecedentes y pone a consideración un montón de antecedentes y en este caso los tiene. La obra de la Ruta Provincial 32 en el tramo Salto Arroyo Dulce sí es cierto que no está finalizada. No está finalizada lamentablemente por el punto que hablábamos al principio, por la cuestión inflacionaria que ha hecho que los precios del contrato quedaran totalmente desfasadas. Lo ha dicho el Intendente, lo repito yo en este momento, se están haciendo gestiones permanentes ante los organismos de la provincia de Buenos Aires para que pueda haber una redeterminación de precios y la obra se pueda terminar. La voluntad de la empresa, y sabemos que se va a terminar y que se va a resolver, pero bueno, es un trabajo arduo y cada vez que va al Intendente, y lo dijo en una conferencia de prensa, hará 20 días, ¿se acuerdan que decía que había hablado con el Ministro de Infraestructura, que había hablado que primero no se podía comunicar con el Director de Vialidad Provincial, que le hizo llegar su inquietud, su reclamo, con lo cual nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la obra se termine, como corresponde, y confío en que se va a terminar. Pero lamentablemente sí hay una demora y obedece a esto, no una mala voluntad de la empresa, la empresa sigue teniendo su obrador en el Partido de Salto, tiene su personal en el Partido de Salto, y por eso participa en diferentes actos licitatorios, no por una cuestión de que sea amigo nuestro, como quieren decir algunos, o cualquier otro disparate. Lo hace porque tienen un personal trabajando en la ciudad, entonces económicamente les va a convenir hacer obras cerca y no estar trasladándose en diferentes lugares al mismo tiempo, es una cuestión obvia. Dos cosas para terminar, está garantizado entonces también la cuestión inflacionaria para el camino a Verdier, y con respecto a la obra hidráulica de Arroyo Dulce, con Zapvial, ¿en qué situación se encuentra ahora? Mirá, yo solamente voy a hablar de los temas que conozco y que me competen. El convenio con vialidad nacional que ha firmado el Departamento Ejecutivo, aclara o más que aclara, garantiza el financiamiento de esos 500 y pico de millones de pesos para la construcción del camino a Verdier, que es lo que la empresa presupuestó, y van a empezar a trabajar prontamente en los próximos días. Ojalá que el contexto inflacionario ayude y que no sea necesario que se renegocen los precios en algún momento. Legalmente se puede hacer si la cosa se complica, y sí, legalmente se puede hacer. Está previsto, están los mecanismos hechos, hay un decreto de la Presidencia de la Nación que lo hizo Macri, no lo hicimos nosotros, que autoriza que el Estado Nacional renegocie los precios en caso que la inflación se complique. Lo importante es que la obra se haga y que se empiece a trabajar lo antes posible, que tengo entendido que así será, para que la obra se avance y se pueda hacer. Y respecto a la obra de Agua en el Rollo Dulce, del recambio de cañerías, la parte que está teniendo lugar ahora era tal cual se había comprometido el municipio, digamos, el contrato que había con Sadvial, como es de conocimiento público, fue rescindido por un incumplimiento de parte de la empresa. Hay actuaciones que están en el Poder Judicial, hay denuncias hechas, eso es trabajo de la Justicia, que tiene que investigar algunas cuestiones y hay que ser respetuosos de los tiempos de la Justicia, que sabemos que no son los tiempos de la gente. Pero bueno, esa es otra cuestión y no vamos a entrar ahora. El municipio, ¿qué está haciendo con lo que se comprometió? El municipio se comprometió que con personal de servicios sanitarios iba a ejecutar directamente la obra. La obra ya empezó, se está trabajando. Empezó hace poco, va a ser un plan de trabajo largo, hay que tener paciencia, pero está garantizado que el municipio está tomando carta de la justicia, está trabajando, que es lo más importante y que es lo que le va a llevar tranquilidad a los vecinos de Arroyo Dulce. Es un dato objetivo. La obra se está haciendo y la está haciendo la Dirección de Servicios Sanitarios como nos habíamos comprometido desde la gestión municipal. Para terminar, ¿cuándo es la próxima sesión? La sesión es el día 26, el miércoles 26 de este mes. Así que en los próximos días vamos a retomar las reuniones de comisiones para comenzar a ver qué expedientes están en condición de tratarse, qué proyectos deben ser considerados y seguramente será una sesión también ardua y con muchos temas a tratarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes.